Es muy duro. 16 años sin ver tu madre. El sufrimiento también te ayuda a conocer muchas cosas, poder aguantar. Por ejemplo, si entras a un metro aquí, te dicen un negro de mierda, ya sabes que tienes otro problema que no es esto. Si llegas aquí sin tener nada, puedes comprar algunas cosas y vas a Barcelona, o lo que sea, los bares en Barcelona, y vendes ahí. Y eso para mantener para comer. Y luego si te pillan la policía, te quitan todo. Y luego igualmente vas a repetir a comprar cosas y a vender. Si no, no puedes. Ellos si te cogen, te dicen que eso es delito. No se puede hacer. Pero si tú no vendes, no trabajas, que comes. El hambre, yo digo el hambre es delito, no es venderlo. No sé. Mamadou, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿No? Bien. Mi nombre es Algasume. Guau, me lo tendrás que describir. Algasume Tiang. Guau. ¿De dónde eres originario? Soy de Senegal. ¿De Senegal? Sí. ¿Y cuánto tiempo hace que estás en Cataluña? Llevo como 16 años aquí. ¿16 años? Sí. Sí. No sé, he venido de pequeño, no conocía a nadie aquí. Tenía 13 años. ¿Tenías 13 años cuando viniste? Sí. Mamadou, ¿viniste solo aquí? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Como te decía antes, estaba en Senegal de pequeño y mi familia casi, tú sabes, no tienen ni para comer ni nada. Y de 8 años me han enterado de trabajar algo para dar a la familia de comer. Y también he ido a otro pueblo a estudiar. Y ahí yo sé que mi padre está allí en España, yo digo tengo que ir a España. Y hablo con mi madre para que me lleve a mi padre. Y ella dice que no, ahí muy peligroso, así, así, así. Así, por eso digo mi madre, ahora quiero ir, un amigo quiere ir a Marruecos. Yo quiero ir con él. Y dice mi madre, vale, pues tu tío está allí, puedes ir ahí a estudiar. Y ahí he llegado con el tío y también me hago estudiar y, ¿cómo se llama? Ir al campo, a trabajar los campos y para mantenerme el dinero. Y ahí también el tío también había, cuando ya ve que estoy trabajando, cogiendo el dinero, ya me quiere, ya me quiere coger el dinero. Y yo como estaba con los chavales de ahí, de Nador, y ellos saben el camino. Yo he estado con ellos y hay cuatro chicos y yo. Un día hemos visto un camión cargando y hemos entrado allí abajo. O sea, llegaste desde Marruecos? Sí. En un camión bar. En un camión bar. En un camión bar. En un camión bar. Sí. ¿No te lo pensaste? No. ¿El peligro que eso comportaba? No, no sé si estaba, era un niño o no sé, pero no sé, no me da ningún miedo. Quizá, quizá te daba más miedo quedarte allí. Sí, que me mate el hambre es mejor que ver a mi madre sufriendo por el hambre. ¿Has conseguido algún contrato que te pudiese ayudar eso a conseguir papeles? Sí, he intentado presentar los papeles, he presentado casi cuatro veces y no me salen. A veces los contratos que no están bien. A veces dicen que no sé, el jefe no cotiza seguridad social, no sé. Y a veces dicen que el jefe no cumple los registros. Los requisitos. Sí. He trabajado en una tienda y él me pagaba ¿cuánto? 250. ¿Al mes? Sí. Yo como no hacía nada y no tengo nada, yo diría, está bien esto. Claro. Aquí nada fácil, nadie dormía y te llueve el dinero. ¿Y tu día a día cómo es? Cada día más difícil, más... Ahora mismo, mira que tengo aquí. Ahora mismo me pilla buscando trabajo. Ahora me han dado la tarjeta roja del asilo. Ahí he podido trabajar. Y aún no he conseguido trabajo. Estoy buscando, he ido a todo sitio. Ayer he estado en Barcelona. Hoy he estado todo en terraza. ¿Qué respuestas has recibido? No sé, ellos te van y te llaman. Otros dicen, uff, ahora la cosa es muy jodida. No sé, a ver cuándo hay suerte. O sea, me contabas que desde pequeño querías ser actor. Sí. Y yo, por ejemplo, no te he dicho, porque cuando llego aquí, he estado en mi casa casi dos, dos años o dos, un año y medio. Solo en la casa ni puedo salir y no sé nada. No he podido estudiar. He venido tres años, no tengo ningún estudio. Porque no sabía nada. Nadie me dice, oye, haz esto, haz esto. No. Y un amigo, un día ha venido un amigo a mi casa y me ha dicho, oye, tú, ¿qué estás haciendo? Solo estás aquí limpiando, barriendo, ¿qué? Digo, eso qué sé yo. Y él me ha llevado al Cruz Roja y Caritas para apuntarme para estudiar catalán, castellano, para coger los diplomas y eso. Para aprender el idioma. Y ahí empezó todo y he cogido un, ¿cómo se llama? Clase de catalán. Y el profesor, estamos diciendo, diciendo, digo, cada uno que diga lo que quiera. Yo digo, a mí, yo amo el teatro. Y él, la profesora, conoce la Nadia. Y él me llevó ahí. Ahí empezó todo y hablo mi historia y se ha contado todo y hemos hecho la obra. Sí, el primer día ha sido un poco, un poquito de miedo. Nervioso, con el guión en la mano, así enteblando. Tenías compañeros también, otros actores, ¿verdad? Sí. Estabas solo en la escena, ¿no? Yo antes no podía verte en tu cara. Ver, verte, no. Yo antes hacía así. Pero gracias al teatro, ahora puedo ver a la gente. Antes tenía mucha vergüenza. Yo soy un niño, un señor perdido. Porque no tengo ni los papeles de aquí. Y llevo 16 años aquí. He vivido 13 años en mi país. Vivo más, ¿cómo se dice? Más tiempo aquí que allá. ¿Y qué recuerdas de Senegal? De tu vida allí, de esos 13 años. ¿Qué recuerdas? Pfff. Si te digo la verdad, nada. Sí. Ni ellos no me reconocen ahora. Ni mi madre, creo. Sí. Sin papeles es siempre miedo. Siempre miedo. Por ejemplo, si no tiene papeles, si ves la policía, primero el corazón te dice así. Aunque no te... Parece que llevas droga en tu bolsillo. Pero no. No sé, no sé. Pero ahora cuando ya tengo esa tarjeta roja, aún tengo miedo, pero menos que antes. Antes, si veo policía aquí, paso por aquí. Porque piensas que pueden pedir los papeles. ¿Qué haces? ¿Y cómo es que te han concedido la tarjeta roja de refugiados? Sí, la tarjeta de refugiados estamos vendiendo en Barcelona, en Tomanta. Y hemos visto en... ¿Cómo se llama? En el barrio de Gracia, donde está el local de la Policía Nacional, extranjera. Y ahí hemos visto un montón de gente, durmiendo. Digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Pensamos que estaban regalando los papeles. Y he preguntado a una persona, dice que eso es asilo. Es para los refugiados. Y yo he ido a preguntar a otros, dice que alguno que no son refugiados también lo tienen. Digo, pues voy a intentar a ver si puedo sacarlo. Aquí puedo trabajar con ella unos meses o algún, hasta cuando dure. Aquí tengo a este, ya lleva... Tiene tiempo de seis meses. ¿Seis meses? Sí. ¿Y qué se supone que tienes que hacer en estos seis meses? Sí. Me dan seis meses utilizarlo para trabajar. Pero no a cruzar las fronteras. Trabajar sí. Pero la tengo y me estoy buscando. Aún no hay... Me ha tocado la suerte de trabajar. O sea, si en estos seis meses consigues trabajo, podrás conseguir los papeles. Sí. Si consigo con esta tarjeta roja y cotizado seis meses, ya puedo presentar los papeles sin contrato, sin nada. Pero hasta esta suerte no la tengo en mi lado. Si llegan los papeles, eso es mi sueño. Ver a mi madre. Sí. Porque mi abuela ya es mayor. Siempre me llama y dice que ya no te voy a ver. Siempre llorando. Ya no te voy a ver. Voy a morir sin verte. Digo... Digo... Tú no... ¿Cómo se dice? No te vas a morir hasta que ves a mi hijo. Eso que le digo. Y se pone... Se ríe... Cada día. Así vivimos. Yo estoy aquí 16 años. sufriendo, luchando, y yo podría dejar todo e irme para ver a mi madre. Y no lo he hecho. Porque yo sé... Aquí es... Aquí tengo un futuro. Pero allí... Si llego ahí, ya tengo ojos tapados. No sé, estoy... Te he dicho antes que estoy perdido. No sé quién soy. Si soy catalán. Si soy español. Si soy... Senegalés. No sé. Si tengo papeles, ya puedo ir allí... a visitar. Y ya... ¿Cómo se llama? El peso que tengo... se cae todo. Pero ahora... cada día más. Gracias. Ahí la... la vida más... más cura, más complicada, más... la más dura. Sí. Sí. Ahí nosotros ahora... si yo no mando... un mes... ellos no... no comen. ¿Dónde? No... Ahí casi... una casa entera. No hay ninguna... persona que estudie ahí. Ninguna cosa que tenga un trabajo fijo. Todo depende de uno que está... arriba. arriba. O sea... en Europa, o España, o Francia, o... siempre. Si tú... si tú ahora vas a... digo... si tú vas ahora en mi país... ya tienes las puertas abiertas. Pero si yo... es revés. Si yo voy aquí... ya soy delicante... un inmigrante... de mierda. No sé. Es que yo tengo 16 años aquí. Aún mi español está... así, ¿no? Es... es no... ¿cómo se dice? Por no sacar... por no estudiar... por no... por no entrar con la gente... por no saber dónde te metes. Por eso me está costando. Gracias al teatro, me ayudó mucho, muchas cosas. Muchos. Muchísimo. Sí. En este año... yo creo que es mi... mi... mi año. Eso. Eso que creo yo. Ojalá que... que sea así también. que sea así. Sí. Sí. fuerte. Muchas gracias. Y si hablas con tu mamá, no la conozco, pero... dale un beso de mi padre. Muchas gracias, sí. ¿Lo harás? Sí. De nada. Gracias, mamá. Pues choca... Vale. Que vaya bien. En este año... yo creo que es mi... mi año. Eso. Eso que creo yo.